Pasión por el Reggae Esperando ese momento, después de ese sentimiento Escucha mi gente lo que vengo a decirte es una pasión que puede destruirte Tu sabes muy bien que varios lo prefieren, esto se llama pasión por el reggae Tajo una mano alzando la otra pensando que el ritmo ya te alborota Este es mi ritmo reggae letal que cuando suena no va a parar Pasión por el reggae siente mi nena que este ritmo recorre tus venas Te hace gozarte, hace vibrar sintiendo la pasión, no te puedes parar Llenando tu mente con predicciones, dejándote llevar por las tentaciones Y todo lo que pueda aquí suceder, pero siente la pasión de este reggae Venga, como lo mueve mi nena, venga, como lo mueve esa brosa Venga, como lo mueve mi nena, venga, como lo mueve esa brosa En el estilo de Caribe, hasta que amanece con tus movimientos a la banda En los queces, esa dulzura que tienes al mirar, con tus caderas te puedes matar Porque eres sensual y muy atrevida, déjate llevar, no te sientas bebida Envuelvete con este demo, mi vida para adelante sintiendo el troco Sabor y calor, siempre propagado, porque la pasión se ha dispensado Deja flujir ahora el sentimiento, que como lo haces, no va a ser momento Tienes el alma jarocha ardiente, tú sabes que no soy más inocente Bailando contigo, siento enloquecer tu suave, tu oscura, desatramecer En el momento adecuado, no tengas cuidado, sigue bailando, sigue disfrutando Con esta pasión todo está bien, sientelo cariño y no dejes de mover Siguele mujer, ya no te detengas, hazlo como quieras y no te arrepientas Cada que lo siento, está aquí en mi cuerpo, esperando ese momento, desprezar el sentimiento